Muy buenas a todos y me ha ocurrido una cuestión con Portal Night, como no, me ha pasado exactamente lo mismo que por eso dejé de subirlo con lo de Bannerlord, con lo de los guerreros y demás y tal Se me ha petado la partida que tenía guardada, vale, no entiendo el porqué, no sé, bueno, en el de Bannerlord si lo entiendo porque como están cambiando actualizaciones y demás Pues debe ser que en alguna actualización me ha petado la partida salvada y tengo que empezar desde nuevo, por eso no lo he estado subiendo más Y en Portal Night me ha pasado algo muy parecido, vale, tú entras a jugar y te pone aquí, veis que pone restaurar, vale Mientras que estaba cargando la partida se me ha salido del juego repentinamente, no sé, cosas del juego, no me había pasado nunca la verdad Y claro, tú dices, bueno, pues oye, le doy a restaurar, ¿no? Le das a restaurar y te pone, bueno, humano, guardabosques, nivel 13, 4 horas, 44 minutos Y dices, ah, perfecto, no ha pasado nada, vale, y le das a jugar, ¿no? Esto es, bueno, esto me lo acabo de crear ahora por probar, ¿no? Y nos vamos a nuestro, al Mikeverso, tal, dices, bueno, pues para adentro, bueno, dice, uff, que susto, ¿no? Por un momento creí que había pasado algo Y entonces esperamos a que cargue la partida y se te vuelve al menos Dices, ole, ole Pues eso Así que me he quedado cuadros He flipado en colorines He visto dragones volar Y me he quedado así Así que, uff, se me viene una duda Puedo crearme, eh, otro personaje Vale, de hecho, sí, o sea, puedo crearme otro personaje Llegar hasta ese punto Evidentemente, no con todas las cosas que tenemos Porque cogimos en el, en el directo cogimos muchas cosas De un evento que hubo en temporal, ¿vale? Cogimos un montón de recursos y demás de oro y cosas de esas Que si queréis ver qué es lo que pasó Y además conseguimos hasta una montura Teníamos un caballo ya que montar Y todo eso, si queréis verlo, pues tenéis que ir al, al vídeo resubido del directo de Portal Y, claro, se, se me ha quedado la cara un poco, dale lado Así que, no sé qué hacer Si crearme un personaje diferente Y comenzar de nuevo O crearme el mismo tipo de personaje Y, y rusear yo fuera de cámara Hasta ese punto Y a partir de ahí continuar, pues más o menos Con, con lo que tengamos parecido Ponérmelo en los comentarios Es así de simple Según lo que me pongáis haré Si veo que no contestéis muchos y tal Daré como que no os interesa mucho la historia Y pasaremos a otra cosa Así que, bueno Un vídeo informativo, cuanto menos Así que, ala Me despido Me despido La que me ha liado El portal, loco La que me ha liado Y si por un casual Pues puedo recuperar la partida Pues continuaremos Venga, adiós, chao, chao Ya me contaréis lo que sea